Hola, compañeras, compañeros. Estoy ahora mismo en el espacio natural protegido de las conocidas como charcas de San Lorenzo. Estos están tamaraceites en las palmas de Gran Canaria. Concretamente son un conjunto de unas 45 estanques, como las que tengo detrás, con un tamaño bastante considerable, que fueron construidas en el siglo XVII para la agricultura. Entonces el antiguo valle de Tamarazay, de nuevo origen, un valle agrícola, un valle con mucha riqueza en todos los niveles. Y bueno, estas charcas se han ido utilizando desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y ahora de las 49, 50 están todas secas. Se ha abandonado la agricultura parcialmente. También hubo un proyecto especulativo del exministro Soria, cuando era alcalde de Las Palmas, avalado por el Consejero de Urbanismo Cardona, todos del PP, qué casualidad, un pelotazo de alto nivel, con 600 chalets de lujo, campos de 18 hoyos, y que algunos logramos paralizar con una lucha heroica de mucho tiempo. Argumentamos un proyecto alternativo de parque agroambiental para restaurar toda esta zona, recuperar los estanques, las charcas, hacer de nuevo que pueda el agua entrar, se puedan llenar senderos, suscritos para bicicletas, puntos de observación de aves, etcétera, etcétera. Se logró salvar. Este proyecto parque agroambiental, con el nombre de César Manrique, pues sigue sin aplicarse. Hay muy buena voluntad ahora mismo por parte del Ayuntamiento y su Consejero de Urbanismo, ahora mismo este señor D'Oreste, Javier D'Oreste, porque van a ser distintos parques desde en toda la zona y parece que contemplan también parcialmente esta idea. Bueno, el motivo por el que he grabado este vídeo, yo no soy muy amigo de aparecer, no me gusta mucho chupar cámaras, no soy de estar en la sombra, pero bueno, es que esta charca que ven detrás, este estanque que ven detrás, es la única, la única que queda. Ahora mismo de la ornitología, unas 50, de 50 a 60 especies de aves de distinto valor, algunas de valor ecológico importantísimo, incluso en fase de extinción, como una especie de cholitero chico, anades y demás, garzas reales, apupú, pupaepo, milos, cernícalos, aguilillas, varias especies de patos, polla de agua, focha común, etcétera, etcétera. Este es el único lugar que tienen ahora mismo, hay aves nidificantes, que están todo el año aquí, y aves que vienen de Europa, del norte de Europa, recorriendo miles de kilómetros, y pasan aquí, en lo que es el invierno, luego vuelven. Entonces, este lugar, este estanque, es el único que queda, se está secando, está lleno de las últimas lluvias. Posiblemente le calculamos que en tres meses ya no quede nada, es seco. Estas aves van a tener que ir a otro lado, o algunas no podrán, algunas posiblemente morirán, las que son más nidificantes en esta zona. Entonces, hacemos un llamamiento, desde el grupo ecologista Tamarazay, desde distintas organizaciones sensibilizadas con lo que es el medio ambiente, un llamamiento al Ayuntamiento de Las Palmas, al consejero Javier Doreste, a la consejera de Distrito Mercedes Sanz, a la consejera de Medio Ambiente Pilar Álvarez, ya que esto es municipal, a que se llegue un acuerdo con el propietario de este estanque, para que desde el Ayuntamiento se pueda llenar las cubas de agua, no son caras, el agua no es muy cara cuando lo compra el Ayuntamiento, y se podría llenar y mantenerse hasta las próximas lluvias. Esta es la petición para que al menos estas aves se mantengan un tiempo, hasta que el parque agroambiental pueda salir, hasta que llueva, hasta que se vuelvan a llenar más charca y se puedan acondicionar. Esta es la idea, espero les guste y espero la difunda todo lo que pueda en redes sociales. Un fuerte abrazo, salud. Gracias. 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 Gracias.